Muy buenas a todos y bienvenidos a la vida tecnológica, segundo episodio Bien, en el día de hoy os vamos a hablar de iOS 17, iOS 18 y el iPhone S Bien, vamos a comenzar hablando de iOS 18, que es la gran novedad que va a venir en septiembre Cuando se presenten los iPhone 16, pues vamos a tener esa gran novedad que va a ser iOS 18 Y después de haber visto todo lo que ha surgido de las Apple Vision Pro Se está hablando ya de que va a haber un sistema conectado entre las Apple Vision Pro, el iPad, el iPhone y el resto de dispositivos de Apple Entonces han querido hacer un sistema operativo, una actualización que es iOS 18 Muy centrada en lo que va a ser todo el tema de la realidad aumentada, la IA, la inteligencia artificial Y veremos que novedades incluye Se está viendo que todo va a ser conectar todo, ¿vale? Que tengas el iPhone y que puedas hacer muchas más tareas para apoyarte en las Apple Vision Pro Estaría genial verlo, probarlo y como siempre lo vamos a probar en el iPhone SE 2020 Pero ahí no queda el tema porque ya han empezado a verse las primeras novedades, las primeras noticias importantes Que si queréis leer todo os lo dejamos en la descripción en una entrada en el blog de Marco Reviews Que ya os hemos hecho dos entradas Y el tema es que a partir de iOS 17.4 que se supone que va a llegar en marzo Porque la ley así lo ha dicho que a partir de marzo Apple tiene que permitir tiendas alternativas Ya se está viendo en lo que es la beta de iOS 17.4 Pero se espera que en marzo llegue la versión final y podamos disfrutar todos de esas tiendas alternativas Veremos a ver cómo funciona el tema de descargar las aplicaciones Pero bueno, han dicho que Apple ha puesto unos requisitos Y es que todas las aplicaciones tienen que pasar unos parámetros o unos requisitos de seguridad Tienes que pasar unas pruebas porque si no esa empresa no va a poder tener sus aplicaciones en iPhone O en el sistema operativo porque me imagino que esto también llegará a iPad Pero principalmente va a llegar a iPhone Y tienen que cumplir unas normativas de seguridad De ser transparentes con cuando se está utilizando la cámara Cuando se está utilizando el micrófono Los distintos sensores que tiene el terminal Y si no lo cumplen, definitivamente sus aplicaciones van a ser borradas Van a ser eliminadas, no se va a permitir instalar ¿Y qué más podemos contaros de estas novedades? Pues que ya se han filtrado los diseños, los render De los que podrían ser los próximos iPhone 16 Te pueden gustar o no te pueden gustar Pero siguen una tendencia hacia Samsung Hay algunos que están diciendo que es una simple copia Y os explico por qué También os dejaremos imágenes de cómo son en el blog de Marco Reviews En la descripción Porque ahora vamos a tener todas las cámaras en vertical Hacia abajo una, debajo de otra Igual que tiene Samsung Pero ¿Qué pasa con el iPhone SE? Pues que hay rumores que dicen que va a ser un iPhone SE 2004 O sea, 4 Y otros apuntan a iPhone 16 SE Es decir, una versión del iPhone 16 Pero con una única cámara y con especificaciones recortadas Veremos a ver en qué queda todo eso Porque también hay filtraciones que apuntan Que cuando se presenten ahora en marzo o por ahí Los nuevos iPads Pues pueden surgir el iPhone SE Y otros que apuntan que no lo veremos hasta septiembre Que es cuando es la Worldwide Developers Conference de Apple Y ahí es donde se presentarán todos los nuevos dispositivos de iPhone Tanto el iPhone 16 Pro El 16 normal El 16 Plus El 16 Ultra ¿Vale? O Pro Max Pero se está hablando de que este iPhone SE Va a ser una revolución en toda regla Vamos a tener Que si la isla dinámica El botón de acción Vamos a tener el Face ID Porque ya no tenemos marco Ya tenemos una pantalla Full View A excepción de esa isla dinámica Y bueno, pues Esto es un poquito lo que os quería contar Que veremos cómo se desarrolla todo En cuanto lo pueda probar yo en el iPhone S 2020 Os lo comentaré todo Porque no le voy a instalar la beta Paso de instalar la beta Aunque sí que la podría instalar Porque ya tengo el perfil de desarrollador Tengo el perfil para instalar las betas No el de desarrollador de las primeras Pero sí que tengo el perfil para poder instalar Las primeras betas Así que sí que podría descargarme esas betas Pero no quiero porque quiero probarlo todo Cuando ya esté lanzado Con las versiones finales Así que nada También os dejo por la descripción Me gustaría que comentaseis Un poquito Qué os parece esto de iOS 18 Qué os parece las Apple Vision Pro Que a mí me parece que Es flipante Pero me gustaría más que fuese Como unas Google Glass ¿Vale? Que acabásemos viendo eso Porque creo que las Google Glass Se adelantaron a su tiempo También hubo una norma Que las prohibió Porque mucha gente las utilizaba Para conducir En este caso no hemos visto Cómo la gente utiliza Las Apple Vision para conducir Sí que las hemos visto por la calle Pero bueno Tampoco tuvo mucho éxito Las Google Glass Y veremos qué pasa con las Apple Vision De momento lo que he podido ver Me encanta la productividad Y cómo se ve la realidad Porque no es una realidad Aumentada No es una realidad virtual Es una realidad mixta Porque puedes estar viendo Lo que ocurre en el entorno real Pero luego te puedes Extraer de esa realidad Creando diferentes espacios Decidme si os gustan Decidme qué os parece también Todo el tema de que vaya a haber Un ecosistema Donde se vayan a mezclar Todo lo que es la realidad virtual La inteligencia artificial Con ese iOS 18 Y esas Apple Vision Pro Que veremos qué integración hay Con el iPhone Con el iPad Con los distintos dispositivos Con la domótica también Porque estaría muy interesante Ver cómo se integran Esas Apple Vision Pro Y ese iOS 18 Y luego pues Tengo muchísimas ganas Si no sale a mal precio Probablemente Adquiera el iPhone SE Pero tengo que verlo Probablemente sea en noviembre Porque harán ofertas Si todo va bien Puede que Sea mi compra Excelente de este año Y probemos Ese dispositivo Que siempre ha sido Uno de los que más me ha gustado Por tamaño Porque sigue siendo Un tamaño compacto Dejamos de lado El iPhone Mini Ya no va a haber Más Mini Con el 13 Mini Fue el último Entonces Vamos a ver Un iPhone SE Que veremos Si es tan compacto O no Porque se supone Que va a ser Ya tamaño iPhone 14 iPhone 15 Entonces pues Aún así Me siguen pareciendo Terminales Muy compactos Y muy buenos También habrá que ver La autonomía De la batería Y todo un poquito No sé si Le compraré Que yo creo que sí Si no sale a mal precio Pero si no Intentaré Engrober A ver si le tienen Para poder Alquilarle Y probarle Porque me hace Especial ilusión Poder Probarle Como siempre En cuanto se presenten En cuanto pueda verlo Como siempre Me imagino Que la manzana mordida Bueno La manzana mordida No perdón La Lavanda Tech Bueno sí También la manzana mordida Estarán en En el En La tienda de Apple Store Estarán También David Avellan Javis Aldíbar Y no sé Si este año Se animarán Judith Pruden Bueno Pruden Estará seguramente Pero no sé si Albert y Judith Se animarán A ir A A Madrid Probablemente Vayan a Barcelona Que le pilla Mucho más cerca Entonces Pues ahí Intentaré Ver otra vez Todos los dispositivos Cuando se presenten Como hice ya Con el iPhone 15 Y a ver si Javi y David Son los primeros Y les puedo volver A ver Esto es un poquito Lo que quería hacer Es un poquito Corto Pero bueno Me está gustando Todo el rumbo Que está cogiendo Apple Todo Y Y bueno También he visto Un vídeo de David Avellan También las había visto De Tecnonautas De Las Metacuest 3 Que me parecen Increíbles Me parecen Muy chulas Porque el tema De poder tener Tres escritorios Pues está Está súper bien Y sobre todo Que te permita Ver tu teclado Tu teclado físico En vez de Que sea un teclado Virtual Vale Porque puedes poner El teclado físico Y mejorar la productividad Si bajasen de precio A unos 400 300 Pues a lo mejor Si que me animaría Incluso Puedo hacer la compra Y luego devolverlas En caso de que No me convenzcan Las puedo pedir Por Amazon Y la devolución Sería totalmente Gratuita Así que Dejadme por los comentarios Si os gustaría Que comprase Las Metacuest 3 Y las probásemos En el canal Y dejarme Que es lo que más Os está gustando Del canal Que es lo que Os gustaría Que cambiase Y algún tema Que os gustaría Que tocase En el podcast Como os digo Voy a hacer Podcast Así Cortitos Quiero darle Otra Otro aire Al canal Porque Ahora que no estoy Pudiendo Grabar muchos vídeos Por el tema del trabajo Como os comenté Ya en el primer episodio Que le tenéis Ya disponible Desde hace Ya un tiempo Pues os quiero Ir grabando Podcast Y comentando Cositas De novedades Que vayan saliendo No os lo perdáis Porque seguramente Haya un podcast Probablemente El siguiente No sé si El siguiente Será Ya Comentándoos Cositas Del Mobile World Congress O si no Dentro de Muy poco Porque estamos A 20 21 Exactamente No sé En qué día Estamos Estamos en 21 Y ya No queda Casi nada Para ver Todas las novedades Del Mobile World Congress Con esos Xiaomi 14 Que esperamos verles Con los nuevos Terminales De Honor Honor Magic 6 Lite Y sucesivos Y con Los nuevos Terminales De marcas Como Samsung Y demás Compañías Que si todo va bien Pues veremos Cositas Por el canal Veremos Cosas Muy muy Interesantes Por el podcast Y os comentaré Todo lo que se pueda Ver del Mobile Lo dicho Si os está gustando Os podéis suscribir Le podéis dar un buen like Y nos vemos En un próximo vídeo En el canal de YouTube O en un nuevo podcast Disfrutad de la semana Y nos vemos Muy pronto Hasta otra